Vamos a dedicar ese tema romántico para la güerita mala y su amor, el diablo. Esa noche el de la raza loja siempre, niños sin amor, vázamela. Raza loja, ven mi amor, que te necesito. Échale esa abrazo. ¡Estúñala! ¡Va con una chiquilla! ¡Y dice! ¡Así! ¡Sabroso! ¡Tema romántico! ¡Tanto la banda que viaja lejos! ¡Todos mis inolvidables por haber! ¡Siempre! ¡Todo famoso a la vela! ¡Con amor y siempre! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Los pecerros del cariño! ¡Avenida Juárez! ¡Y a piedra de él soy yo! ¡Siempre! ¡Vamos a la vela! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Estúñala! ¡Vamos a la vela! ¡Vamos a la vela! ¡Sabroso, sabroso! ¡Ya llegaron sombras de la noche! ¡Barrio de Jesús Esteban Coyote! ¡Mosco, te dijo Pilata y Aras! ¡Para dupe, pata, chiquis y la charajalita! ¡Vamos a la vela! ¡Pones y el moreno! ¡El famoso azul SMK! ¡Hoy! ¡Con boludo! ¡Sabroso! ¡Tenés! ¡Tema para mis hermanos TV! ¡Sabroso, sabroso! ¡Tú ya sabes! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Qué cosa! ¡Que te quiero mucho! ¡Tema para Gabrielito Mix! ¡Y sus mis seguidores! Siempre, pero siempre Siempre con papá famoso Picheladas, Yasmín Picheladas, hombre, siempre Con su gran amor Y un y su gran amor, el halo Siempre con papá famoso Ya viene la cumbia, Lorana A cabrón Cabroso Esa noche y siempre Ese bala Llegaron y fieles de la zona sur Benji Chávez, Los Pantillas Eternas de la Pópula Zamorita Junior, Chicharrín Las hermosas Romero y Jessy Torres La pequeña Valentina y Dulcecito Martínez Chinita Junior La hermosa llana Y su chulo corazón Siempre con pie Desde Guadalcino llegamos Como vos esa noche estamos Para el grillo Todos los rieleros de manantiales Y la hermosa Llegaron Cumbia 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 Baila de mía hermosa Jay Maldita Poderosa Y tanto a mis inquietos de coraza Como dice mi Jerry Que sabor Que sabor Que sabor Mi Rosemary Torres Aparte de guapa Y chula que más Argentines Ayer sabe mi compadre el famoso El pala Como lo baila el único argentino El único argentino Más pedo Retascar al signo El boludo Échales abrazos Dicen Que un amor Como el nuestro En mi pueblo una cruz lavada Si se meten con los chicos de la reforma La salonda Bumbo de Guntas 5 siempre el barrio nuevo Con famoso Sabroso Tema Tema dedicado al Fomando Ese Esa noche Para el famoso comandante Balú Es amor 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 La hermosa Carlita Vamos a nuestro atraer Respondiendo al poderoso Esa plaza Tema para el ratonero es amor Amarillones 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 Yo te extraño Atentamente el ratonero Y mi hermosa Kimberly La hermosa La hermosa Amarillones En esta En este programa En su programa super especial Continuamos Continuamos ¡Gracias!